Nicolabel, buenos días. ¿Qué ordena Nicolabel? Nicolabel. ¿Qué ordena Nicolabel? ¿Está por fuera? No Nicolabel, ¿qué ordena? ¿Está ocupado? ¿Recibe ocupado? No, Nicolabel. Pues estaba ahorita... Estaba llevando a hacer unas broncas, pero... Estaba que estaba aquí afuera pagando un... ¿Qué? Un recibo. ¿Que la escucha fue... Hace muy poco, ahorita hay que ir a la casa para... ¿Me digo a Cielo? ¿Aquí me escucha? ¿Voy a la casa y qué hago? Es para ir a la camioneta con mi comisión... a Mercara y a Rígita. ¿Ah, listo Nicolabel? ¿Sí? ¿Sí que voy? ¿Me digo a Cielo o me digo un doble en el día? ¿Qué ordena? ¿Me digo a Cielo o me digo a Duna? No, yo... O sea, yo voy hasta el apartamento, ¿cierto? Sí. Ah, listo. ¿Y allá está su señora o allá tiene unas indicaciones? Mi cuñada y mi hermano. Ah, listo. Entonces ya luego... Yo te arranco para allá. ¿Pero es que le digo... ¿Me digo a Cielo o no le digo? Es que mi mayor Archeaga no está acá. ¿Vale a llamar a mi mayor Rivero, mi coronel? Ah, pero... ¿Y... ¿Vale a llamar a Cielo o no? ¿Vale a llamar? No, yo sin llamarme a Cielo, a mi mayor Rivero. Sí, está bien. Listo, mi mayor, mi coronel. Pues, ¡那个... ¡Vale! Gracias.